pública. El conflicto en Ucrania se ha convertido en un caldo de cultivo de las noticias falsas para las distintas mentiras y es que datos contradictorios que a menudo no tienen fundamento real inundan el espacio informativo. Elena Villara nos informa. Estos días parece más que evidente aquello de que la primera víctima es la verdad. Son incontables los bulos y mentiras que se están publicando prácticamente sin descanso. En un mundo conectado a internet además rápidamente se vuelven virales. Vamos a repasar algunos de ellos. Quizá uno de los más compartidos por medios y periodistas de muchos países ha sido el uso de este vídeo como imagen paradigmática de la despedida de una familia de un hombre ucraniano que se queda en su país para luchar contra Rusia. En realidad se trataba de una familia del Donbass que huía precisamente a Rusia para ponerse a salvo de los ataques ucranianos. El día de su publicación original muchos de los medios que posteriormente la utilizaron ni siquiera hablaron de los mismos o incluso llegaron a tacharlos de mentiras y propaganda rusa. Digamos que es por un lado ocultar una realidad que viene pasando hace mucho tiempo que se ha llevado a 14.000 personas muertas en estos años de guerra y utilizar eso que es invisibilizado mediáticamente para hacerlo ver como si fuera parte del ataque de Rusia. Creo que ahí nuevamente digamos o se puede pensar en el error o forma parte de una estrategia deliberada de tergiversar informaciones. Pero no es el único ejemplo donde literalmente se le ha dado la vuelta al contexto de una imagen. También fue viral un tanque pasando por encima de un coche en Kiev. En un principio se utilizó para denunciar agresión rusa. Posteriormente resultó ser un tanque ucraniano. Existen más ejemplos en los que directamente se han alterado las imágenes de los blindados para cambiarles la marca y manipular. Otro de los recursos, utilizar imágenes de destrucción en Donetsk por parte de Ucrania y hacerlas pasar por ataques rusos en otras ciudades como Kharkov. Sin embargo hay medios que van más allá y no solo ofrecen una versión opuesta a la realidad sino que directamente la fabrican. Un ejemplo es el siguiente. El 25 de febrero uno de los informativos más vistos en España utilizó el vídeo de una explosión en China en 2015 para ilustrar bombardeos rusos. En la misma jornada, en esa misma cadena, usaron imágenes de un videojuego como si fueran ataques rusos en uno de sus programas con más audiencia. Al mismo tiempo, ese mismo medio de comunicación publicita tener un servicio de verificación de bulos en redes. Por supuesto, ni analizan ni comentan sus propios errores. Nunca tiene el mismo efecto, nunca tiene el mismo impacto social y ciudadano y mediático de inventir un vídeo falso que meter un vídeo falso. Es decir, un misil lanzado contra un caza en unas imágenes de videojuego son tan espectaculares que el relato de un señor diciendo ese misil no es verdad sino que era un videojuego es mucho más aburrido. Vence el primero, sin ninguna duda. Es decir, no, la opción nunca puede ser, siendo un trabajo valioso, nunca puede ser esa la alternativa. Hay que crear otros mecanismos de rigor y de pedir explicaciones y pedir responsabilidades a los medios para que no los emitan. Bueno, y sobre todo, evidentemente, como he dicho antes, que rectifiquen cuando lo han hecho. Una de las fuentes que está siendo más utilizada para viralizar mentiras es el conflicto palestino-israelí. Han hecho pasar como niña ucraniana ni más ni menos que a Jed Tamimi, Palestina que en 2012 se encaró con un soldado israelí y que años más tarde sería incluso condenada a pena de cárcel por su activismo. Televisa utilizó misiles entre Gaza e Israel como si fueran en Ucrania y una fotografía de una niña palestina herida fue viralizada como si fuera ucraniana. Otro de los recursos es directamente hacerse eco de la propaganda militar ucraniana sin verificar. Una de ellas, la historia de los héroes de la isla de las serpientes en el Mar Negro. La armada ucraniana dio por muertos a sus soldados allí, les hicieron símbolo de la resistencia e incluso el presidente ucraniano prometió otorgarles el título póstumo de héroes. Días después, tuvieron que reconocer oficialmente que estaban vivos y habían sido tomados como prisioneros por la parte rusa. Otra de las historias, la del fantasma de Kiev, la falsa leyenda de un piloto ucraniano que derribó seis aviones rusos y que fue difundida por las redes oficiales del gobierno de Ucrania con imágenes de un videojuego. Otra más, la denuncia de que las fuerzas rusas habían bombardeado el memorial a las víctimas de una masacre nazi en la capital. Un hecho que provocó la protesta de organizaciones mundiales e incluso fue citado en discursos de líderes en Naciones Unidas. Un periodista israelí desmintió posteriormente los daños. Otros bulos, que Miss Ucrania se unió para combatir en el ejército utilizando como prueba una fotografía de una combatiente con una bandera siria o de la propia Miss portando un arma airsoft. La imagen de unos niños saludando desde una carretera con la bandera ucraniana como si fuera actual y circula sin control ni contexto desde hace años. O la fotografía de una joven portando un arma en un autobús como si fuera ucraniana, cuando en realidad es una modelo rusa que publicó la instantánea hace dos años. Para hacernos una idea, solo en una web de verificación de vuelos española, han detectado más de 60 relacionados con Ucrania en tan solo unos días. Según la red de verificadores internacionales a la que pertenecen y que opera solo en algunos países donde más han encontrado, ha sido en España, India y Turquía. Tan solo la punta de un iceberg de mentiras que en muchos casos se han exacerbado con la connivencia incluso de grandes medios de comunicación. Elena Villar, RT, Estados Unidos.